Una yarara mordió a una nena esta semana, la nena terminó internada en el Hospital Noti. Ya está bien y en un ratito vamos a conocer más sobre ella, pero a partir de eso es que nos hemos preocupado y ocupado de averiguar sobre este tipo de animales. ¿Cuál es la situación que se está dando en distintos puntos de la provincia? A raíz de la picadura, a esta pequeña de 6 años, especialistas están recomendando tener precaución en algunos puntos, en algunas zonas particulares de El Gran Mendoza. Vamos a escuchar lo que nos decía Jennifer Ibarra, quien es veterinaria y es especialista en estos temas. Con la falta de ordenamiento territorial que hay en esta provincia, no podemos pretender irnos a vivir al Chayao o al pie de monte y no encontrarnos con estos animales. Y es imposible erradicar todos estos animales. No solo hay yararás, tenemos en Mendoza tres tipos de yararás, y hay también coral, y dentro de los otros están los alacranes. Cuando uno se encuentra con estos animalitos, lo mejor es dejarlos seguir su camino. Si estamos en la zona del Chayao, se va a dirigir al monte adentro y no matarlos, porque estos animales se acercan a nuestros domicilios a comer roedores. Se sienten invadidos, en el caso de esta nena, bueno, justo ha estado el animalito ahí, tal vez ella pisó la punta de su cola o simplemente se asustó y la mordió. Pero lo que tiene que quedar claro es que ninguno de estos animales va a gastar en nosotros lo único que tiene para vivir y comer, que es su veneno, que es para digerir sus presas. O sea, ellos saben perfectamente qué tamaño tenemos, de qué contextura somos, y no van a gastar una mordedura en nosotros. Entonces no es que vienen y nos atacan. No buscan atacarnos, buscan defenderse de una situación que para ellos puede ser de riesgo o se asustan y muerden, como fue el caso de esta nena. Pero salen hasta cerca del mediodía, que empieza a hacer más calor, se guardan porque a ellos no les hace mal tanto calor, y después ya al atardecer y durante toda la noche se mueven. Básicamente ir al hospital Lencinas o vas al Noti, el Noti te deriva con las indicaciones para Lencinas, que son los que tienen el suero antiofídico. No hacer torniquete, no cortar, no chupar, no quemar, nada de esas cosas se deben hacer en una mordedura por ningún animal ponzoñoso. Es muy importante lo que dice Jennifer con respecto a lo que está pasando. Son muchos los llamados, la preocupación de la gente en distintos lugares, cómo debo actuar y al margen de esta situación los cuidados que debe tener cada familia cuando va o cuando concurre a lugares del pie de monte principalmente. Volvemos a la zona del Chayao, al barrio donde vive la niña que fue en Mordillo, por esta yarará, para hacer contacto con nuestra compañera Marcela Navarro. Marcela, te escuchamos, adelante, bienvenida. Hola Marcela. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Si vinimos acá para ver cómo había seguido todo. Por un lado les contamos que recién encontraron dos víboras más, dos yarará más en este lugar, porque hoy estuvieron limpiando. Estamos exactamente, lo ven ustedes, en el pie de monte Mendozino, en el Chayao, en el barrio Langostura, y en este lugar estuvieron limpiando durante toda la mañana. La verdad que sacaron mucho lo que tenía que ver con la maleza, con yuyos y demás, y encontraron estas dos víboras. Y la preocupación, por supuesto, de todos los vecinos de acá. Estamos en este momento con Eliana Mariani, que es la mamá justamente de Pilar, que Pilar dijo, hoy nos va a acompañar, no tiene problema en acompañarnos, y contarnos la historia que ocurrió el día domingo a las 20.30, cuando, miren, ingresamos por este lugar, le vamos a pedir a Gerardo, a ver si podemos mostrar este lugar, que es el portón de ingreso a la casa. Ellas estaban ingresando con el auto, y ahí ocurre el hecho que termina esta yarará picando a Pili, que está acá, que ya está en su casa, fue atendida en el noti, y ya está muy bien. Pero, acá que tenemos con la víbora en la mano, nos está mostrando Eliana, contanos cómo vivieron estos momentos, cómo fue todo. Espantoso. Buenas tardes. Es lo primero que puedo decir, porque es espantoso, y no se lo deseo a nadie. La gorda, gracias a Dios, está bien, pero una desgracia con suerte, diría yo. Llegamos el domingo a las 8.30 de la tarde, cuando la nena abre el portón, y yo voy a entrar con el auto y me grita que le picó, que le picó, que le picó, que le picó. Entonces yo salgo del auto corriendo a ver qué es lo que había picado. Entonces veo la víbora. De ahí agarré y empecé a los gritos, a llamar a alguien, porque mi marido no estaba, y salió el vecino de enfrente de mi casa a matarme la víbora. Y cuando él me dice, es una yarará, andate rápido a Lencinas, bueno, que fui a Lencinas y me dijeron que no, que ahí no me podían atenderme, tuve que ir al noti y en el noti le pusieron todo, le pusieron el suero, le sacaron sangre, le hicieron un electro y le pusieron el antiveneno también para que sacara el veneno que le había quedado de la víbora. Ahí estuve enterrada ¿cuánto tiempo? Hasta el lunes a las 1.30 del mediodía. A ver Pili, ¿dónde está la picadura? A ver, no sé si la vamos a poder mostrar, la vamos a acercar, pero esta es la picadura, ella ya está bien, aunque sigue medicada durante un tiempo. Sí, durante una semana tiene que seguir tomando amoxicilina a 7.50, cada 8 horas, porque no es así, o sea, me dice la doctora, seguimos con la infección que le puedo llegar a quedar adentro, así que hay que seguir dándole amoxicilina y seguir controlándola de que no vaya a tener ningún, ningún, nada, o sea, que esté bien, sí. Bueno, y la preocupación, porque la verdad que es una zona bastante, o sea, no hay nada, hay algunas casas y veíamos acá atrás, vemos, por ejemplo, hay otra casa y hay niños que están jugando en una zona de un barrio cerrado, pero hay muchos chicos y acá directamente da el pie de monte, entonces es difícil poder controlar porque no todo está limpio. No, más vale que no. Tratamos de agarrar y limpiar adentro de nuestras casas, nuestros lotes, pero lamentablemente si no limpian los alrededores va a ser al cohete que vos limpiés tu casa, eches veneno y todo. Así que hablando ayer con uno de los dueños del barrio, nos prometió que nos iban a empezar a limpiar y bueno, acá están las promesas. Aparecieron dos víboras más esta mañana. Dos víboras más. En tu casa, pero sí acá al lado. Pero sí acá al lado y me dijeron que tuvieran mucho cuidado porque al mover todo es obvio que van a salir, así que a tener cuidado con la gorda de que no salgan afuera ni nada por las dudas. y echar veneno, tratar de poner algo para que no vayan a meterse adentro de la casa. Así que bueno, cuidado. Para recordarle a la gente que sí es picada por una víbora, que pasan muy pocos hechos de esto en realidad en la provincia y en el país, pero sí pasan, en el caso de Mendoza, si tenés más de 14 años, podés ir a Lencinas, que es lo que te pasó a vos. Fuiste a Lencinas porque uno cree que es el hospital de referencia, pero sin embargo hay que decirle a la gente que si es menor de 14 años hay que ir directamente al NOTI. Sí, directamente al NOTI. Yo no lo sabía. La verdad que yo me enteré cuando llegué a Lencinas de que solamente atendían a mayores de 14, como en el NOTI, que mayores de 14 no los atienden, a menores sí, que directamente hay que ir al NOTI. Si les pasa algo de esta circunstancia, de que llega a picarle una víbora o algo a un niño menor de edad, que lo lleven directamente al NOTI, que no se gasta ni ir a Lencinas porque va a ser en vano. Y ya para cerrar, decirles, por ejemplo, la gente que está en el este, en el Perrupato, termino esta idea para que la gente que nos está viendo, por ejemplo, en el este, sepa que puede ir al Perrupato, en el Valle de Uco, el Scarabelli, el Shestakov, en San Rafael y también al Hospital de Malargue. Sí, Sergio. Preguntarle principalmente a la mamá y también a Pili, si puede llevar ahora una vida normal, por cuánto tiempo los cuidados, al margen del medicamento que está tomando, tiene que tener la zona protegida, ahí la herida, cómo sigue la atención de ella y el cuidado propiamente, puede ir a la escuela. A ver, Pili, ¿podés venir un minutito también? Que te quieren hacer una preguntita, a ver, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estás vos ahora? ¿Ya pasó el susto o seguís todavía asustada? Sí, estoy asustada. Sí, claro. Pero estás bien, te estás recuperando con los medicamentos. Sí. Todo bien. Todo bien. Y, por ejemplo, ¿ahora qué medicamentos tiene y después la vida normal o, por ejemplo, no puede ir al colegio? ¿Qué es lo que le han dicho? Sí, me dijeron que le diera la moxicilina por siete días y que cualquier cosa, cualquier consulta, cualquier pregunta, que vaya. Y, bueno, si la tengo que llevar a controlar, va a ser con un pediatra de cabecera de ella y nada más. Y ahí verán seguramente que le van a hacer más análisis para ver si habrá quedado alguna secuela o algo. Pero nada más. Fue todo lo que me dijeron cuando me dieron el alta. Eso todavía con miedos. Pero ya los miedos se van a pasar, Pili, ¿sabés? Sí. Le querés mandar un beso a todo Mendoza, que estuvimos preocupados por vos. Sí. Un beso grande. Le da vergüenza. Le da vergüenza. Le da un poco de vergüenza a la cámara. La verdad que gracias a todos, mis vecinos que tuvieron todos, mi familia que también tuvieron todas, a los del barrio que, gracias a Dios, me dieron un poquito de bolida en mi situación, se pusieron en mi lugar como mamá. Y nada, a todos. Gracias a todos. Si me olvidó alguien, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, es toda la información que tenemos. Bueno, queríamos contar esta historia desde el lugar, desde la casa, con su mamá, con Pili también. Sobre todo para llevar tranquilidad, que esté bien. Y sobre todo a la gente, es decir, que tiene que tener cuidado, que hay que limpiar, que normalmente las llaradas buscan comida caliente. Entonces, lo que buscan son ratoncitos en la basura. Por eso es tan importante dejar todo limpio, como lo que pasó esta mañana acá, que ya están limpiando.